Editorial del Diario de Chiapas El obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, expuso que pseudoactivistas enganchan a migrantes para que salgan en caravana, utilizando el término viacrucis, lo que atrae las voluntades de las personas que necesitan movilizarse desde la frontera sur hacia el norte del país. El jerarca de la Iglesia Católica en Tapachula explicó que todos los años las caravanas han servido solo para enganchar a los migrantes con la promesa de llevarlos a la frontera de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que se consigue es poner en riesgo a cientos de personas a costa de saciar los intereses de los llamados activistas. Las caravanas nada tienen que ver con la Iglesia de la Provincial de Chiapas, ya que este llamado viacrucis del migrante es un escaparate que utilizan los autoyamados activistas, señaló el obispo. Y es que desde el pasado viernes, los extranjeros se atrincheraron en la Iglesia Católica del Ejido Álvaro Obregón. Provocaron que feligreses y pobladores de esta comunidad pidieran la intervención de las autoridades eclesiásticas para entablar el diálogo con el Instituto Nacional de Migración, lo que coadyuvó para que la situación se resolviera. Este domingo, más de 500 migrantes fueron ascendidos a los vehículos oficiales del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a Oaxaca y Villahermosa, donde concretamente iniciarán sus trámites de regularización en México. Apenas este sábado, un grupo de venezolanos hizo un llamado a la autoridad migratoria para que acudiera a este punto y les ayudaran a ya no caminar más en caravana.